Hola amigos, bienvenidos a un video más de Race Time, en esta ocasión tengo un video pues algo diferente, un video que decidí hacer porque voy bastante retrasado con las peticiones que me han hecho así que bueno, en esta ocasión voy a mostrar algunas de las peticiones que han sido un poquito más frecuentes para que por favor me ayuden a votar ahí en los comentarios cuáles son los videos que más les gustaría ver y bueno, también a ir matando dos pájaros de un tiro, también me han pedido que haga un video mostrando mi colección así que bueno, aquí evidentemente se va a ver una buena parte de colección y bueno, espero les guste y bueno, para empezar, lo que más me han solicitado es que haga carreras entre autos famosos así que bueno, uno de los más famosos es este, que es el General Lee, que bueno, la verdad a mí me encanta, esto es un custom que la verdad quedó muy bien, es un Hot Wheels hecho el General Lee y pues bueno, qué mejor que perseguir al General Lee que otro auto famoso que sería este de Starkey y Hutch, que bueno, también la verdad lo han pedido y pues se me hizo un buen encuentro porque bueno, uno generalmente anda iludiendo a la policía y al otro pues es uno al que no se le van los criminales, así que bueno, se me hizo un buen encuentro los dos tienen llanta de goma y bueno, otro encuentro que también me han pedido es entre, con autos de Rápido y Furioso y bueno, este es uno de los que más han pedido, al igual que este, que es el Ice Charger y bueno, de por sí ya tenía pensado hacer este encuentro entre estos dos autos, así que bueno, me viene bien ahí y bueno, otro auto que me han pedido bastante es este, es la Vandal 18 que la verdad pues a mí también me gusta mucho y también ya lo quiero ver en acción y bueno, me pareció que para encontrarle un contrincante, pues había que encontrar también otra camionetita así que bueno, me di a la tarea y encontré esta camionetita de Misión Imposible que es también una serie que más o menos yo creo que es de la misma época y la verdad pues bueno, no es como tal un auto famoso, pero ahí este, es de Matchbox por cierto y ahí en el blister de Matchbox decía que es un Star Car, así como de película o de serie así que bueno, nunca, la verdad es que nunca la logré ver en la serie la empecé a buscar en algunos videos y jamás encontré esta camionetita pero bueno, se supone que salió en la serie también y pues se me hizo un encuentro bastante interesante y otro encuentro que han estado solicitando bastante es entre dos marcas entre Hot Wheels y Auto World y esto porque bueno, en una carrera previa de 3 contra 3 se dieron con todo, estuvo muy buena y además pues bueno, tuvo un final algo polémico ahí si lo quieren, si quieren ver esta carrera aquí la pueden ver pues se tuvo que decidir por votación ese encuentro así que me han pedido que haga más carreras entre estas dos marcas desgraciadamente no he encontrado otros tres autos para hacer la, la, otros tres contra 3 así que bueno, al menos encontré dos autos famosos que son dos Christine de la película de esta de terror del auto poseído así que bueno, estas dos, estas dos marcas hicieron una réplica muy buena las dos réplicas están muy, muy padres así que bueno, con esta podríamos hacer un encuentro entre estas dos marcas si ustedes lo quieren ver, por favor pónganlo en sus comentarios y bueno, este es otro auto que me han estado solicitando bastante obviamente, porque bueno, no necesita presentación pero de todas maneras lo voy a decir, es el de Lorean de Volver al Futuro y bueno, no lo había puesto a competir porque no le encontraba un contrincante digno y también me gusta hacer los encuentros que tengan cierto pretexto, ¿no? por ejemplo, dos autos que van tras las cosas paranormales dos autos que se pueden manejar solos dos autos que tienen gadgets y trucos este, para perseguir o para disparar, en fin y bueno, a este no le encontraba ninguno pero bueno, finalmente se me ocurrió poner un auto del futuro y este, pues bueno, este es el que se me ocurrió es el Interceptor de Mad Max y bueno, cuando se hizo la película Mad Max pues bueno, estaba basada en un futuro apocalíptico un futuro que bueno, ya a lo mejor ya quedó en el pasado pero bueno, no importa porque la máquina del tiempo pues la puede encontrar en el futuro, en el pasado así que bueno, se me hizo un buen encuentro espero que a ustedes también se les atoje y si lo quieren ver, por favor pónganlo en sus comentarios bueno, otro auto que también no puede faltar es el de esta película de Smokey and the Bandit y bueno, este es el Bandit el 1 y pues que mejor que ponerlo contra el Bandit 2 desde la segunda película y bueno, son el... obviamente es el mismo auto pero de diferente año es un Pontiac Firebird Transom y bueno, pues también se me hace que está bastante interesante y bueno, ya una vez que tengamos el ganador de estos dos me parece que lo podremos poner a competir contra este que es el Bluesmobile que bueno, ahí son dos autos que son, pues bueno excelentes para iludir a la policía tanto el Bluesmobile como el Bandit así que se me hace que sería un buen encuentro y bueno, este encuentro en particular nadie me lo pidió pero a mí se me antoja verlo muchísimo es este... bueno, ustedes no necesitan que yo les diga cuál es este auto pero bueno, es el primer Batimóvil y me parece que se vería bastante bien contra el auto del Green Hornet el avispón verde que bueno, era un personaje de una serie muy similar a la de Batman digamos que era como la copia pero también tenía un auto muy especial que también tenía gadgets y también tenía trucos en fin y es este que es el Black Beauty que por cierto lo manejaba Bruce Lee y en alguna ocasión llegaron a salir juntos Batman y el avispón verde y hasta se llegaron a pelear no sé por qué si los dos eran del bando de los buenos pero bueno también se me hace un encuentro muy muy interesante ese es más bien mi petición pero bueno, ojalá les guste a ustedes también para que se haga pronto y bueno otra de las categorías que han pedido bastantes en la de revanchas ya sea porque o el resultado fue ahí medio polémico no están muy de acuerdo o porque el encuentro estuvo muy bueno y quieren darle la revancha al perdedor pues bueno, esto me han pedido entonces este es uno de los que más me han solicitado que es el match 6 contra el match 5 al parecer ahí como que no están muy de acuerdo muchos en la decisión final así que bueno si no han visto ustedes la carrera aquí se las dejo para que la vean bueno, este es otro también que me han pedido mucho y la verdad estoy de acuerdo porque bueno fue una de las mejores carreras que hemos tenido que es Herbie contra Kit y pues bueno si no han visto la carrera se las recomiendo ampliamente ahí está pero bueno este es otro de los encuentros que me han pedido que haya revancha y otro más donde me han pedido revancha es entre Batimóvil contra Aston Martin y bueno en el que ya hicimos en la guerra que ya hicimos era el último Batimóvil contra el último Aston Martin y pues bueno para no hacer exactamente el mismo encuentro se me ocurrió hacer bueno el primer Batimóvil contra el primer Aston Martin que de hecho también me lo han solicitado y me pareció buena idea y la verdad es que si esta carrera que ya hicimos pues bueno nos dejó ahí con un sabor agridulce como que nos dejó con ganas de más de parte de estos dos carritos así que si la quieren ver por favor también déjenla en los comentarios y otro encuentro posible para revancha es este de Toyota contra Dodge Charger de la película Rápido y Furioso al parecer también hay quienes no están muy de acuerdo ahí con el final con la decisión final así que bueno si ustedes quieren ver la carrera aquí la pueden ver y si quieren ver nuevamente que los pongamos a competir ahora entre con curvas pues bueno también por favor pónganlo en los comentarios y bueno este más que una revancha es una oportunidad más que me han pedido para la marca Atomica pues bueno al parecer hay gente que tiene más fea Atomica al papel que hizo contra Hot Wheels porque bueno en el que ya hicimos Hot Wheels le dio hasta por debajo de la lengua así que bueno si ustedes quieren ver ese video aquí lo pueden ver y si quieren ver este encuentro nuevamente o bueno ahora con estos dos carritos pues bueno por favor pónganlo en los comentarios y otra categoría en la que también han estado solicitando bastante es en la de 3 contra 3 y bueno aquí una de las que más han estado solicitando es entre Lamborghini contra Ferrari y bueno se entiende perfectamente porque bueno estas dos marcas tienen mucha rivalidad y hay toda una historia detrás de esa rivalidad así que bueno aquí tenemos estos tres Lamborghinis contra estos tres Ferraris y la verdad es que promete que va a estar bastante bueno el encuentro así que si ustedes también lo quieren ver también por favor pónganlo en los comentarios y otro encuentro también que han pedido bastante tres contra tres es el de Camaro contra Mustang y bueno de hecho de este ya hicimos uno que la verdad estuvo buenísimo y de hecho ahí estrenamos una pista con curvas que si no han visto la carrera se las invito a ver les garantizo que les va a gustar aquí la pueden ver y bueno básicamente después de haber publicado esta carrera luego luego nos dejaron saber que querían una revancha y la verdad lo entiendo perfectamente porque si estuvo muy buena y porque bueno se antoja ver más entre esta gran rivalidad que hay entre Camaro y Mustang y bueno otro encuentro que también vamos a hacer y que se nos antoja mucho es entre Vengadores contra Liga de la Justicia y aquí bueno este de por si yo ya lo tenía pensado hacer que bueno que también muchos me lo han estado pidiendo porque ya tenía yo más o menos planeado hacer estos encuentros individuales entre por ejemplo Flash contra Thor Flash que es un auténtico rayo y Thor pues que es el dios del trueno y básicamente el dios del rayo así que bueno se me hizo interesante otro por ejemplo entre Batman y Iron Man que bueno no tienen superpoderes pero bueno tienen muchísimo dinero y básicamente son como los niños ricos con juguetes caros otro sería entre la Mujer Maravilla y su espada mata dioses y el Capitán América y su emblemático escudo que es bueno prácticamente impenetrable estaría bastante bueno o Superman contra Hulk que también es un duelo de poder a poder puro músculo aquí así que estaría bastante bien y bueno otro encuentro que nos han pedido es entre Hot Wheels y Majoret ya hicimos uno que también estuvo muy bueno que de hecho precisamente se hizo con personajes de superhéroes y pero bueno en esta ocasión serían ya con estos modelos que ya son autos de licencia o con licencia que bueno por ejemplo serían estos Camaro que están padrísimos estos Nissan GTR que también están increíbles o estas Ford F-150 que bueno parece que van a dar un buen show y bueno otro encuentro también que está pendiente es el Hot Wheels y Matchbox que ya hicimos dos encuentros de 3 contra 3 y ha ganado uno cada uno así que este sería como el decisivo y para esto bueno tenemos estos autos dos autos de policía o patrullas dos Viper y dos Van y bueno también otro encuentro bastante bastante bueno sería entre Hot Wheels y Johnny Lightning aquí serían puros autos famosos por ejemplo estos dos Herbie o estas la Ecto 1 contra la Ecto 2 y estas Mister Machine que bueno todos estos autos son autos con llanta de goma y otro encuentro también de 3 contra 3 que me han solicitado aunque bueno no exactamente este encuentro pero me han pedido que haga carreras entre marcas que no sean necesariamente Hot Wheels así que por ejemplo aquí sería Matchbox contra Maisto y bueno estas dos marcas se han puesto al 2x2 contra Hot Wheels así que estaría bastante interesante saber cuál de estas dos marcas pues este es mejor y bueno estos ya no son peticiones estos son videos que yo tenía planeados que si ustedes los quieren ver pues pónganlo por favor son este mini torneos por ejemplo entre estos autos que son este tipo de Formula 1 uno es como Retro otro es F1 Razer otro es Winning Formula y otro es este de la IndyCar otro mini torneo por ejemplo sería entre estos Eleonor que son de diferentes marcas ninguno es Hot Wheels ahí está la marca M2 está la marca Shelby está la marca Greenlight y Yada así que bueno parece que estaría bueno otro mini torneo sería entre autos convertibles que bueno ahí tenemos Porsche Pagani en fin y bueno ya nada más para ir cerrando me gustaría comentarles que más adelante cuando vaya cumpliendo o logrando los 5 mil suscriptores 10 mil y así pues voy a ir haciendo videos especiales donde haga por ejemplo torneos más grandes ya con diferentes marcas por ejemplo aquí de puros autos de bomberos pero de diferentes marcas a ver cuál es la que gana por aquí por ejemplo hay Mayorette Matchbox Maisto Corgi Hot Wheels en fin o por ejemplo torneos entre Supercars o Hypercars o Musulcars entre autos de James Bond entre autos de carreras entre autos o batimóviles así que bueno por favor no se les olvide de recomendar el canal darle like para que el canal crezca y pues bueno ya más adelante puedo hacer estos videos que les insisto bueno son torneos más grandes que van a estar la verdad pues yo ya ya los quisiera ver pero si me gustaría que fueran pues videos especiales en situaciones especiales así que bueno perdón que no mande saludos en este video pero bueno ya se está haciendo un poquito largo así que lo vamos a dejar aquí por favor déjenme en sus comentarios los los este los encuentros que más quieran ver me imagino que a lo mejor que pongan los 5 que más se les antoja ahí en los comentarios estaría genial yo voy a ir haciendo ahí el conteo y voy a tratar de ir sacando los videos conforme pues sean los que más votados pues bueno muchas gracias por ver el video y hasta pronto